Pero fíjate vos, cuando el mundo está en vilo por esta guerra, te llevo a Argentina, el canciller Cafiero solo se mostró un poquito molesto, pero nada más. ¿Y cuál es su gran plan hoy? Nombrar a un activista trans como representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de cancillería. Bueno, eso es revolución, señores. Esa es la revolución que le tocó a Latinoamérica, que le tocó a Occidente. Perdida de valores, perdida de identidades, toda esa género TV, todo eso que llaman ideología de género, todo un proceso para hacer que la gente pierda la lógica natural de cómo funciona, cómo sociedad, individuo, cómo familia. Es que no podemos negar que no solo hay hombre y mujer. Cada uno elige su identidad sexual como quiere, pero empezar con el lenguaje inclusivo, todas, todos y todes, es aberrante. Es aberrante y destruye, destruye, porque esto es una cosa muy importante. Cuando hablamos de eso, de que todo el mundo tiene derecho a su identidad, cuando tú estás cargando con ese mensaje a la niñez, estás generando a la niñez la pérdida de la identidad natural. Estás generando a la niñez una cantidad de mensajes totalmente contrarios a la naturaleza, a la realidad. Entonces, ¿qué vamos a tener como sociedad si la sociedad de hoy está podrida? ¿Qué vamos a tener con la sociedad de mañana cuando estos elementos son los que generan la estructura mediática, son los que generan los procesos culturales y educativos? Señores, lo que nos viene es destrucción si no entendemos que eso no debe suceder. Y punto. No es que, ¡ay, la voluntad! No, 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 no. Es tan sencillo, estás yendo contra la naturaleza biológica, estás yendo contra la naturaleza mental, psicológica, estás yendo contra todo. Más cuando el mensaje está cada vez más dirigido hacia la infancia. Es más fácil, es más fácil con los niños, por supuesto. Acordate qué pasó en Cuba con los pioneritos. Exacto. Por eso la gente, la gente obvia, que cada uno de los tipos de cosas forman parte de la estructura de adoctrinamiento para debilitar países. ¡Gracias!